A ver, escuincles, ya váyanse sentando, sí, ya, buenos días. Profesor, le hablan en la pueta. Ah, sí, pase, pase. ¿Qué es lo que necesita? Hola, profesor. Solamente vine a avisarle que yo soy el nuevo director a cargo. ¿Qué pasó con la directora Melanie? Bueno, eso es cosa que a usted realmente no le importa. ¿Perdón? ¿Con qué un poco sordo, no, profesor? No, no, es que realmente no estoy entendiendo. A ver, profesor... Profesor Arturo. Sí, realmente no me interesa. Mira, desde ahora yo voy a llevar las riendas en esta escuela. Y si no le parece, se puede ir largando. Eh, disculpe, señor director. Solamente yo puedo modestar a ese profesorcillo. Seguramente tú eres el famosísimo Miguelito. Efectivamente. Bueno, pues desde ahorita te voy avisando, Miguelito, que conmigo te aplacas. ¿O te aplacas? Eh, disculpe, señor director. No vuelvo a pasar. Ya ve lo fácil que es mantener estos escuincles en regla. Pero claro, usted, ¿qué va a saber? A ver, ¿se puede saber qué está pasando aquí? ¿Y por qué tanto escándalo? Profesor Arturo, ¿pero qué hace ahí? Más te vale no decir nada. Fue él, maestra. Él y sus compañeritos me amarraron y me pusieron un paliacate en la boca para que yo no me pudiera mover, ni gritar, ni decir... Profesor Arturo, pero si son unos angelitos. ¿Qué le pasa? Sí, profe Arturo. Profesor Arturo, nosotros solo somos unos pequeños angelitos. No, mis. Usted no me puede hacer esto. Dígame que me cree. No me... Maestra, no sé qué le pasa, profe Arturo. Me está dando mucho miedo. Cálmate, Miguelito. Profesor Arturo, lo espero en mi dirección porque vamos a hablar sobre asuntos muy delicados. Cuando yo regrese, tú y tus compañeritos me la van a pagar. ¡Vamos, profe Arturo! Sí, sí, ya voy, mis. Ya voy. Joder, hombre. Está quedando loco, compañeros. ¿Y Miguelito? ¿Dónde está su compañero? ¡Bú! ¿Qué pasó, profe? ¿Qué te dijeron en la dirección? Escúchame bien, cabrón. Yo no sé quién seas, ni de dónde chingados vengas, pero en mis 30 años que yo llevo siendo profesor, jamás había visto a un niño tan malcriado como tú. ¡Ay, profe! Casi me conmueve, pero no hay persona que no me haya dicho eso. Tú me quieres hacer la vida imposible en esta escuela, pero ¿sabes qué? Mi estadía aquí va para rato, porque del coma en el que está tu profesor no se sabe para cuándo, escuincle. Por favor, por favor, ya no me diga nada, por favor, porque me siento muy mal. Me siento ahora muy mal, profe. ¿Qué tienes? ¿En serio, maldito? ¿Está en coma? ¿No está muerto? Hola, profe Arturo, ¿puedo pasar? Claro que sí, mis Alejandra. Pase. Pues solamente quiero saber si ya tiene con quién tomar su café. Eh, bueno, no, de hecho no. ¿Por qué? Bueno, pues... ¡Hola, profe! O mejor dicho, papá. ¿Es su hijo, profe Arturo? No, 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 ¿cómo crees? Miguelito, ¿por qué dices eso? Ahora me vas a negar, papá, ¿en serio? Yo que te amo tanto. Profe, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Porque no es mi hijo. No es mi hijo. No, no eres mi hijo, Miguelito. No puedo más. En la casa ya veremos, padre. Perdón por interrumpir, tú digues. No, yo no te puedo hacer esto, Miguelito. Perdón, profe. Yo no pensé que tuviera esposa y un hijo. ¡No, mis! No, yo no tengo esposa ni mucho menos hijos. ¿Y sigues, papá? ¿En serio? Uy, pinche chamoco. Te juro que si pudiera te abortaría, cabrón. ¿En serio? Ahora sí, ese escuíncle me las va a pagar. Le voy a poner este ratón en su mochila para que se asuste. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. Ya, vayan pasando, vayan pasando. ¡Hola, profe! ¿Qué hace ese ratón en tu potafodios? ¿Cómo chingado supiste? ¿Dónde, profe? No, no, digo que... ¿Qué no les dije que hoy era el día de traer su mascota a la escuela, niños? ¡Ay, profe! Me hubieras dicho y me hubieras traído a mi adacán. No importa. Ya otro día les avisaré con más calma para que la traigan. Mejor ya siéntense para iniciar la clase. ¿Quién trajo ese pinche lacrán? ¡Ay, profe! Creo que he sido taje. Sigue de jugando a vivo, ¿eh? ¡Ay, no te preocupes, profe! No es venenoso, ¿eh? Qué bueno que por lo menos te compadeces un poco de mí. No, no es eso, profe. Es que en el veterinario no venden adacanes venenosos. Hijo de la chingada. Bueno, ya hay que empezar de acá. ¡Señor y de todo! ¿Puedo pasar? No, 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 no tengo tiempo, no tengo tiempo. Gracias por dejarme pasar, señor y de todo. Bueno, ¿qué no escuchaste, escuinkle? No, realmente como que con las personas tontas no escucho muy bien que digamos. ¿Me acabas de decir tonto, escuinkle? Me parece que el sordo es soto, señor y de todo. Bueno, ya, ¿qué quieres? Pero rápido, que no tengo tiempo. Bueno, señor y de todo y de al grano. No me parece cómo quiere llevar las cosas en... Ajá. En primera, las reglas de esta escuela las llevo yo, no usted, señor director. ¡Oh, ya! Sí me permite que no he terminado, señor director. Así que, o se harinia o lo harinio. ¿Me estás amenazando, escuinkle? Me temo que sí, señor director, pero no es algo que yo quiera, acado. A mí nadie me amenaza, escuinkle. Pues muy fácil, no se meta donde no lo llaman. Ja, 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 ja. Qué ame, señor y de todo, le conviene más estar de mi dado. Y no metes en lo que no le importa. A ver, escuinkle, ya me estás cansando. Ya me tienes hasta aquí, y eso que es mi primer día. Lo siento, señor y de todo, pero así va a ser mientras usted sigue en ese pan. ¿Qué, qué, qué, qué pan? Ah, pan de pan A, pan B, pan C. No puedo creer que esté siendo amenazado por un niño que ni siquiera sabe hablar. Eh, espátale de encanto. Bueno, ¿ya es todo lo que me tenías que decir? Sí, creo que ya es todo lo que te tenía que decir. Así que ya sabe, directo, si le quieres seguir jugando a vivo. Bueno, ok, entonces, por favor. Sí, sí, ya me voy. Ah, y ya no quiero que esté molestando a mi profesorcillo a Tudo. A él solamente lo puedo molestar yo, ¿ok? ¿Entendido? Por favor. Ya, ya, ya me fui. Hola, profesora Tudo. ¿Y tú dónde chingados estabas? A ver, ya te sabé, pellejo, cállate. Profe. Ay, ¿ahora qué? Ay, ok, perdón. ¿Qué pasó? Ah, pues bueno, ¿se acuerda que ya le había dicho sobre el convivio que estamos organizando? Ay, ¿cómo olvidarlo? Si ya me lo dijiste como 80 veces este día. Ay, perdón, es que estoy súper, súper, súper emocionada. Todos, todos, estamos emocionadísimos. Estamos saltando de felicidad. ¿Ya puedo seguir con mi clase? Ay, no, espere. Es que le quería pedir un favor enorme. ¿Qué pasó, Rebequita? Bueno, es que le iba a decir que falte ese día. ¿Qué? Ay, qué difícil, que falte ese día. No, a ver, es que no estoy entendiendo. ¿Quieres que yo no venga? No, no se sienta mal, o sea, no nada más usted, sino todos los profesores. Es que si ubica, tienen una vibra muy negativa que yo no la quiero ese día en el convivio. Bueno, pues es que no creo que se pueda. Nosotros somos la autoridad aquí. Ay, cosita. O sea, pero sí ubica, la autoridad aquí es el director, no ustedes. Y al director sí lo queremos, y mucho. Es que el director no es tan amargado con ustedes. Bueno, pues ya veremos lo que dicen los demás profesores y el director. Es que no fue pregunta, o sea, fue afirmación. Usted no está invitado. Ay, ya se tardó mucho Ramiro. Le voy a marcar. ¿Bueno, Ramiro? ¿Qué pasó, Emilio? Ramiro, no vas a venir a la escuela, ya te estoy esperando. Sí, pero apenas son las seis y media. Pues por eso, entramos a las siete. Ok, está bien, déjame apuro. Ramiro no llega. Le voy a marcar otra vez. Ramiro, ¿ya vienes? Apenas me estoy lavando los dientes, Emilio. Pero si ya faltan diez minutos para la entrada. Ahorita llego, tú no te preocupes. Ok, está bien. Ah, no llega y ya vamos a entrar. Ramiro, ¿dónde vienes? Ya voy llegando, Emilio, tranquilízate. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces, hijo? Estoy esperando a Ramiro para entrar a la escuela, pero no llega. Pues a mí se me hace que ya no vino. Y si viene, va a entrar hasta la segunda clase. Pues lo voy a tener que esperar otro rato. Profe, no me diga que ese es el Rapid Ramen Cooker. Sí, hijo, sí es. Es rapidísimo hacer ramen en el microondas con Rapid Ramen Cooker. Sí, yo tengo uno. ¿Y tú qué esperas para tener tu Rapid Ramen Cooker? Es muy fácil. Solo tienes que irte al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. Ya, ya llegué, Emilio. ¿Contento? Pues ya hay que entrar. Ya ves, ya nos cerraron, Ramiro. Ustedes no digan fiesta que vean a los pingüinos. Vénganse conmigo, chavos. Ramiro, espera. Hoy no me voy a sentar contigo. Me voy a sentar aquí junto a la puerta. ¿Por qué? Ah, ya. Otra vez tienes diarrea. ¡No! Bueno, sí. Bueno, pero no es por eso. Bueno, sí, también es por eso. Pero es porque si vuelve a temblar me voy a poder salir rápido. Tranquilo, Emilio. No creo que vuelva a temblar. Tú no tengas miedo. No, si no es miedo. Es precaución. Está bien, allá tú. Si te quieres sentar ahí, está bien. Yo me voy a sentar acá. Está bien. Pero después no digas que no te lo advertí, Ramiro. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Emilio, ¿qué haces ahí, hijo? Ese no es tu lugar. Ah, ya. Otra vez vienes con diarrea. ¡No! Bueno, sí, pero no es por eso. ¿Y entonces por qué te sentaste ahí? Porque si vuelve a temblar voy a poder salirme rápido. Eh, pues no creo que tiemble otra vez, hijo. Pero por si las moscas voy a pasar mi escritorio para acá, chavos. Emilio, ¿qué haces? Estoy viendo a ver si se mueven las lámparas. Emilio, esos son focos estáticos. Nunca se van a mover. Bueno, entonces ahora voy a ver si se mueve el cañón. Ya te dije que no va a volver a temblar. ¡Shh! Cállate, Ramiro. No dejas que me concentre. ¿Y cómo? ¿Por qué me voy a callar? ¿En qué te afecta que yo esté hablando? ¿De qué? También estoy al pendiente por si suena la alerta sísmica. Ok, ya me callo. Gracias. ¡Profe! 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 ¿Qué? 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 Ah, no, nada. Era mi silla. Ramiro, Ramiro, dime que no es cierto que te le vas a declarar a Valeria en la salida. Oye, ¿quién te dijo? Eso era una sorpresa y nadie lo sabía. El profe. ¿El profe te lo dijo? Ese maldito viejo loco. ¿O sea que el profe sabía que tú te le vas a declarar a Valeria en la salida y no yo que soy tu mejor amigo? A veces siento que tú no me tomas en cuenta. No, el profe se enteró porque nos cachó besándonos y le tuve que decir. Pues yo que tú iba y lo callaba porque si no se va a enterar toda la escuela. No creo, Emilio. El profe sabe guardar muy bien los secretos. ¡Extra, extra! Ramiro, se le va a declarar a Valeria en la salida. ¡Profe! ¿Qué está haciendo? Estoy avisando a tus compañeros de la declaración, hijo. Profe, le dije que nadie se tenía que enterar de esto y ahora ya lo sabe toda la escuela. Tú tranquilo, Ramiro. Nosotros te vamos a estar apoyando, amigo. Gracias. ¿Está lista la bocina con la canción de mi mayor anhelo? Lista, amigo. Profe, ¿tiene su cámara lista? Sí, hijo, lista. ¡Ramiro, Ramiro, ya viene! ¡Ya voy a empezar a grabar! ¡Chin, se me terminó el espacio, chavos! ¡Ya sé! ¿Por qué no descarga TeraVox? Con TeraVox tiene un Tera de espacio libre. Mejora el funcionamiento de su celular. Tiene una copia de seguridad para que nunca pierda sus archivos importantes. Y tiene carga y descarga súper rápida. ¡Tienes razón, Emilio! La voy a descargar de una vez para que grabemos cómo hace el ridículo, Ramiro. ¡Pero apúrese, profe, porque ya se le va a declarar! ¡Chin! ¿Me esperas tantito, Valeria? ¡Emilio, se me olvidó la cartulina! ¡Ramiro, el permiso que teníamos que traer firmado por nuestros papás para que nos vacunaran! Lo bueno que yo sí lo traje. ¿Tú lo trajiste? Eh, no. No, se me olvidó. Ni siquiera me lo firmaron. Pues qué mal, porque dijo el profe que les iba a bajar un punto a los que no lo trajeran firmado. Pues no me importa. Prefiero que me bajen un punto a que me piquen mis nachas. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Me van pasando sus permisos firmados por sus papás, por favor. ¡Ramiro, tu permiso, hijo, por favor! No lo traje, profe. Se me olvidó. Y aparte ni me lo firmaron, ¿eh? Bueno, te voy a bajar un punto, ¿eh? Hasta dos si quieres, con tal de que no me piquen las nachas. ¿Y este permiso que estaba en tu mochila, Ramiro? ¿En mi mochila, Emilio? Ni idea. Mío no es. ¡Qué raro! Aquí dice Ramiro Ramírez. Y está firmado. ¡Emilio! Te dije que no había traído mi permiso. Pues qué suerte, Ramiro. Sí lo trajiste. Bueno, pero no quiero que me vacunen. Y cuando digo no, es no. No puedo creer que me voy a dejar vacunar a cambio de una paleta. ¿Seguro que no duele, doctor? Que no, hombre. Ni duele. Ni siquiera lo vas a sentir. Mira, te muestro. Esta es tu vacuna. Esa agujota va a entrar en mis pompas. No, no, Ramiro. La vacuna no es en las pompas. Es en el brazo. ¡Me lo va a atravesar! Te juro que no vas a sentir nada. Solo un piquetito y ya. Ok, ya dele, doctor, antes de que me arrepienta. No veas, no veas, no veas, no veas. Ay, ya vi. Sale, chavos. Pues nos vemos regresando del puente. No, 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 profe. No, aguante. Así nos dijo hace dos años y no nos volvimos a ver. No te preocupes, Emilio. Obviamente nos vamos a volver a ver. Regresando del puente, claro. ¿Quién sabe, profe? ¿Quién sabe? A mí no me van a hacer tonto otra vez. Ay, a ver, Emilio, tranquilízate. Solamente va a ser un puente. No, no. Bueno, por si las moscas, aquí los espero hasta el martes. A ver, a ver, bueno. ¿Alguien más se va a querer quedar con Emilio, chavos? No, hombre, estaré loco si me pierdo otro puentecito de dos años. Pues hay que irnos presentando, ¿no, chavos? Para que nos vayamos conociendo mejor entre nosotros. Este, empiezas tú, hijo. Ok. Hola, yo me llamo Tiburcio. No, no, no. Sus nombres, no sus apodos. No, así me llamo. Tiburcio. Tiburcio Gutiérrez. ¿Tiburcio? Pues que tus papás de plano no te querían. No, es que así se llamaba mi abuelo. Tiburcio. Ya, hijo, prosigue. Tengo 24 años. ¡A la madre! Pues si todos entramos a la universidad a los 18. Tú ya tendrías que estar trabajando. Pues que, ¿volviste a repetir la primaria o qué? No mames. No, no es cierto, hijo. Ya, sigue, sigue. Bueno, y quiero estudiar Derecho. ¡Qué bueno! Para que te cambies ese pinche nombre tan culero. No, no es cierto, hijo. No es cierto. ¿Ustedes qué se ríen? Ya, sigue, hijo, por favor. Y bueno, mi pasatiempo favorito es... Mi pasatiempo favorito... Mi pasatiempo favorito es... ¡No mames! ¡Diburcio! No, no mames, ya estuvo. Bueno, pues yo ya me voy a dormir porque ya tengo sueño. Te quedas en tu casa, Enrique. ¡Ay! Todavía sigues aquí, Enrique. Pensé que ya te habías ido. Sí, ya veo que todavía sigues aquí. Bueno, está bien, ¿eh? Otro ratito. ¿Cuál la están viendo todavía? Ah, faltará mucho para que termine o ya mañana la siguen viendo. Sí, la acaban de poner. Ah, perfecto. Bueno, ya nada más esa y ya, ¿eh? Ya porque ya es noche y ya no tenemos que ir a dormir. Bueno, ¿qué todavía no tienen sueño o qué? Sí, ya veo que no. Están bien entretenidos. Mariana, ¿todavía no tienes sueño? Sí. Qué raro. Si ya a esta hora ya estás durmiendo, mija. ¿Me acompañas a la cocina tantito? Es que creo que se me olvidó meter algo. Entonces quiero que me ayudes. ¡Tú acompáñame a la cocina, por favor! Oye, Mariana, ¿qué este muchachito no se piensa ir nunca a su casa? O sea, digo, está en el encaje, pero no tanto. Yo te di una hora y me parece que ya están abusando, Mariana. Ok, está bien. Ya nada más que termine esa película y que se me vaya ese muchachito a su casa. Porque estas no son horas para estar viendo películas. Y menos en las salas solos. ¿Para qué es la cobija? ¡Ay, tú me vas a hacer tonta! Bueno, ya quedamos en algo, Mariana. Ya quedamos en algo. Sí, sí, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¡Ey, Ramiro! Ven un momentito, por favor. No vayas, Ramiro. ¿Qué tal si es un agual? ¿Cómo va a ser un agual, Emilio? O sea, si está fea y todo, pero no es para tanto. No, es que te lo pidió, por favor. Y ella nunca pide las cosas, por favor. ¿Y eso qué? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Me puedes subir mis cosas al salón, por favor? Ya ves, Emilio. ¿Qué tal si me sube puntos por subirle sus cosas al salón? Claro que sí, orientadora. Para eso estamos los alumnos, ¿no? A ver, llévate mi bolsa, mis listas, mis libros, mi proyector y mi computadora, por favor. Oiga, pero en el salón tenemos proyector. Ay, sí, pero ese no me gusta cómo se ve. Orientadora, ¿y si después regreso por las otras cosas? Bueno, llévate eso y ahorita vienes por lo demás. Viene, viene, quebrándose, quebrándose. Listo, Emilio, vamos por lo que me falta. Ay, Ramiro, te tardas mucho a ver si alcanzo a dar mi clase. Es que también usted, orientadora, trae hasta los tabiques de su casa en su bolsa. Bueno, ya, llévate también mi silla. Ay, orientadora, en el salón hay sillas. ¿Para qué quiere más? Pues porque la del salón me cansa. Ay, ok, ya voy. Viene, viene, ahí quedó. Ya, ya, orientadora, ahora sí creo que ya es todo. Ay, gracias, Ramiro, ya vete a sentar. Oh, ¿qué esperas? No sé que no me va a subir puntos por el favor que le hice. Ya lo dijiste tú, Ramiro, fue un favor y los favores no se cobran. Ya vete a sentar, por favor. Ah, au. Ahí están tus puntos, Ramiro. Ja, 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 ja. Cállate, Emilio, ¿sí? Oye, oye, ¿qué no me vas a dar nada? ¿Por qué? Pues por echarte aguas. Solo tengo uno de 20. Gracias, Ramiro, no tengo cambio. ¿Qué onda, Emilio? Ay, Ramiro, ya te dije que no me gusta que me estés nageando. Ay, Emilio, no te enojes, son nalgaditas de amigos. Pues aunque sean de amigos, ya te dije que no. Además, luego son bien malpensados en el salón. Relájate, no creo que sean tan malpensados. Güey, neta que yo vi con mis propios ojos cuando Ramiro le dio la nalgada a Emilio. O sea, que me está engañando con su mejor amigo. Neta que ya es demasiado raro que no se separara ni para ir al baño. Bebé, siento mucho decírtelo, pero Ramiro te está poniendo el cuerno con su mejor amigo. Pero, ¿qué no iba a imaginar tan hombrecitos que se veían esos dos con razón no se separaban ni para ir al baño? Y con razón a mí no me dejaban de molestar. Los dos querían conmigo. Ya ves, Ramiro, ahora todos piensan que tú y yo somos novios. Todo por estar disque reforzando la amistad con tus nalgadas. Emilio, mientras tú y yo sepamos que no somos novios, no tenemos por qué preocuparnos. Ajá, ¿y qué tal si se entera Regina? Ay, pues si se entera Regina... Oye, pero tú y Regina ya no son nada. Bueno, es que ya sabes lo que dicen, la esperanza es el último que muere. Ah, ¿y qué tal si se entera Valeria? Bueno, eso sí. Pero Valeria sabe que yo nunca la engañaría. Además, ya te dije, Emilio, son puros chismes. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos investigando a ver quién fue el sapo que dijo que Ramiro y yo somos novios. No se preocupen, chavos, si son novios no pasa nada. Solo que qué malo que no me lo hayan contado antes. Profe, Emilio y yo no somos novios. Ramiro, lo nuestro se terminó hasta nunca. Pues no estaría mal que lo intentaran. ¿Qué? Ay, no, guácala. Valeria, espérame. Sí, profe, qué asco. Hola, profe, buenos días. ¿Qué pasó, hija? Buenos días. Profe, ¿puedo pedirle un favor a sus alumnos? Claro que sí, hija, pásale, pásale. Hola, niños. Oigan, ¿quién de ustedes me puede prestar un libro de química? Yo, Regina. Si quieres, hasta te lo regalo. Yo no lo ocupo mucho. No, David, solo lo quiero para esta clase. ¿Sí me lo puedes prestar? Sí, mi amor. Digo, sí, Regina, con mucho gusto. Yo tengo un libro de química. Si quieres, te lo puedo prestar. No, gracias. De ti no quiero ni los buenos días. Perdón, es que no te decía a ti. Le decía a Alejandra. Profe, ¿puedo salir un momento? Claro, hijo, ve, pero no te tardes. Gracias, profe. Ya voy, Alejandra. Hola, profe. ¿Puedo pasar a preguntarle a sus alumnos a ver si me pueden prestar un libro de química? Bueno, que hoy nadie se acordó de traer el libro de química o qué. Es que el profe de química no nos avisó que íbamos a trabajar con el libro y la mayoría no lo trajo. Valeria, yo te presto mi libro de química. Bueno, primero déjame ver si lo traje. No, no lo traje. ¡Ah, ya sé! Felipe, préstale tu libro de química, Valeria, por favor. Nada más no me lo vayas a perder, ¿eh, huerca? ¡Ay, gracias, Felipe! David, ¿entonces sí me vas a prestar tu libro de química? Sí, Regina. Ten. Ay. Gracias, profe. Bye. ¿Ya se fue, amigos? No, David, se está listando para darte tu beso. Tú para muy bien la trompa, ¿eh? Bueno, aquí voy a esperar pacientemente. Tú tómate tu tiempo, Regina. Ay, Ramiro, ¿estás seguro de esto? ¿Qué tal si nos ven? Que no, Emilio, relájate. No es la primera vez que lo hago. ¿O sea que ya te has saltado la barda del escuelo otras veces? Bueno, esta y una vez que me vieron y pensaron que era un ratero. ¿Y cómo se dieron cuenta de que no eras un ratero? Ah, es que mientras me estaban apiedrando, yo les gritaba, ¡Soy Ramiro del Grupo 109! ¡Soy Ramiro del Grupo 109! Y nada más así me dejaron de aventar piedras. Y sí, mejor nos vamos al salón. Como que de pronto se me quitaron las ganas de irme de pinta. No seas miedoso, Emilio. Ya estamos aquí. Bueno, vas tú primero. No, 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 no. Vas tú primero. Ten, agarra mis manos de escaloncito. Espérame, ya casi estoy subiendo, espera. Oye, Emilio, pues así que tú digas que flaco estás, uy, casi no pesas, pues no, ¿eh? Ya, Ramiro, vas tú. Ya voy, Emilio, nada más que no puedo. No te preocupes, hijo, yo te ayudo. Gracias, profe. ¿Profe? ¿Qué haces aquí? Más bien tú, ¿qué haces aquí? ¿Yo? Nada, profe. Admirando la naturaleza, los pajaritos. Ramiro, te estás tardando mucho. ¿Qué haces allá afuera, Emilio? Se van a ir de pinta, ¿verdad, hijo? No, 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 profe. Bueno, ya no, porque ya nos cachustes. ¿Y qué esperas, hijo? Vámonos antes de que nos vean. Profe, Julio, que estoy trepado como chango. ¿Me creerías si te digo que estoy disfrutando de la naturaleza, Susi? ¿En serio creyeron que no nos íbamos a dar cuenta de que se iban de pinta? En mi defensa puedo decir que Ramiro me obligó a irme de pinta con él. A mí también me obligó a irme de pinta con él. Yo no quería, Susi. Güey, neta, no sé por qué se pinta el cabello de rubio. No le queda para nada. Ay, sí, bebé, parece chocoflan. No, ¿y ya viste con quién empezó a andar? Neta, no entiendo cómo Alexis le pudo hacer caso. Ay, bebé, pero aún así no me deja de mandar mensajes. Ayer me mandó un hola. Güey, eso, naco. Pues más nacas se ven ustedes criticando a los demás. No estamos criticando, estamos dando nuestra humilde opinión personal. Pues su humilde opinión personal se la deberían de guardar. Ay, Ramiro, ¿y tú por qué te metes en nuestra plática? Nunca te invitamos, ¿o sí? Además, tú y Ramiro también se la pasan criticando a todo el mundo. Claro que no. Ramiro y yo somos incapaces de criticar o juzgar a los demás. Emilio, ¿ya viste a Noemí? Se pintó el cabello de rubio y ahora parece chocoflan. Ramiro, justamente de eso estábamos platicando, que tú y yo somos incapaces de juzgar a los demás. Ay, por favor, Emilio, si bien que luego andamos hablando mal de Regina y de todos los que nos caen mal. Bueno, pero no los criticamos. Ay, ¿cómo no, Emilio? Si criticamos hasta la forma de respirar, no te hagas el santo, ¿eh? Pero eso era antes, cuando nos caían mal algunas personas. ¿Antes? Por favor, Emilio, si bien que estábamos criticando ayer a Regina cuando pasó a exponer. Pero fueron criticas para bien, nunca dije nada malo. ¿Cómo no? Si hasta dijiste que parecía que estaba hablando en Totonaca porque leía bien raro. Pero lo bueno es que tú no hablas mal de la gente ni la criticas, ¿verdad, Emilio? ¡Ah, cómo no! Si ya hasta le dicen la patichapoy de prepa a tres, chavos. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Ramiro, viniste a la escuela? Sí, ¿por qué? Pues es que como cuando hace calor no vienes, pensé que con este frío menos ibas a venir. Pues ya casi no venía, pero mi mamá me dijo algo que me motivó a venir a la escuela. ¿Qué te dijo? Me dijo, no me importa que esté nevando, tú te largas a la escuela porque no te quiero aquí de flojo. Así me dijo. No, pues con esas palabras, ¿quién no se motiva? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? ¡Ah, qué frijolazo hace! Como diría la chaviza. Profe, ¿de dónde sacó esa chamarra? ¡A un baboso se lo olvidó en el asiento del metro! ¡Y que me lo traigo! ¡Hasta me bajé una estación antes! ¿Estás seguro de que lo dejaron en el asiento del metro? A mí se me hace muy familiar esa chamarra. Sí, hijo. Además está buena para estos fríos. Yo traigo doble suéter y un panza abajo del pantalón. Yo no sé por qué no mejor suspenden las clases. Un día en lugar de perros se nos van a meter pingüinos al salón. Es lo mismo que yo digo, profe. No, y por poco ya no vengo. Pero mi esposa me dijo algo que me motivó a venir. ¿Qué le dijo, profe? Me dijo, si me dejas con este frío que hace, cuando regreses ya no me vas a encontrar. ¡Ojalá lo cumpla la desgraciada! Aquí está, profe. ¿Sí me puede dar mi chamarra, por favor, porque me estoy muriendo de frío? ¿Entonces la chamarra es tuya, Felipe? Pues sí, profe. Hasta mi nombre tiene bordado. ¡Ah, caray! Yo pensé que era la marca. Pues, ¿quién te manda dejarla en el asiento del metro, hijo? O si no la dejé en el asiento del metro, la puse ahí en lo que me quitaba el suéter de la escuela. Sí, 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 ya, ten. Profe, ¿puedo pasar? No, Ramiro, si quieres mejor ya ven mañana. Bueno, entonces nos vemos mañana, profe. ¡Cámara, Emilio! ¿A dónde vas, Ramiro? Pues no que me dijo que mejor ya viniera mañana. ¿Quién lo entiende, profe? A ver, Ramiro, ¿por qué llegas a esta hora, hijo? A ver, chavos, ya les dije que quien llega un minuto tarde a mi clase ya no entra. Yo no llegué un minuto tarde. ¡Ah, no! La entrada es a las siete, hijo. Y llegaste a las siete, veinte. Por eso no llegué un minuto tarde. Llegué veinte minutos tarde. Emilio, háblale a la orientadora, hijo. Sí, profe. No, Emilio, no le hables. Que le hables, Emilio, rápido. Bueno, ¿le hablo o no le hablo? Pues háblale, Emilio. ¿Quién es el profesor aquí? A ver, a ver, a ver. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Este gato que no me deja pasar parece cadenero de antro. Le estaba preguntando al profe Julio, Ramiro. Es que Ramiro llegó veinte minutos tarde a mi clase. Y no lo voy a dejar pasar, orientadora. A ver, Ramiro, ya habíamos hablado de esto y me juraste que no te iba a volver a repetir. No puedes estar llegando tarde a tus clases. Sí, está bien. Pero también le deberían de decir algo al profe cuando llega media hora tarde a dar su clase. Ramiro, la orientadora no sabía. Ay, pero son retardos justificados, ¿eh? Sí, como por ejemplo la última vez que llegó tarde porque su esposa le quitó las llaves de su carro. Emilio, tampoco se trata de estarle inventando cosas al profesor. Yo sé perfectamente que el profe Julio no tiene carro. Pues por eso le quitó las llaves de su carro, de su esposa. Ah, o sea que el carro en el que me llevaste a comer ayer era de tu esposa. ¡Te pasas cuyo, de veras! Ya te lo dije. Cuando esta escuela esté en nuestras manos, vamos a empezar a escarbar. Ese tesoro va a ser nuestro. Te lo juro. Miguelito, están hablando de un tesoro. ¿Qué? Sí, parece que quieren escarbar la escuela para encontrar el tesoro. ¿Es en serio? ¿Hay un tesoro? Pues yo que sé, Miguelito. Pero bueno, ya, déjame escuchar. Pero en lo que eso pasa, no quiero que dejen ir a la directora Melanie. ¿Entendido? No puede ser. Tienen a la directora Melanie. Yo sabía que algo le había pasado a la directora Melanie. ¿Qué vamos a hacer, Miguelito? Bueno, pues por lo pronto hay que ir con las autoridades. Ellos tienen que saber esto para que nos ayuden. Sí, tenemos que ir. Mira, pero qué suerte. Un peso. Gracias, Miguelito. Vámonos, Miguelito. ¡Corre, Miguelito! ¡Vamos! ¿Dónde estás, profesorcillo? Por aquí, profesor. Aunque se intenten esconder de mí, no lo van a lograr. Sé por dónde se mueven. Estuvo cerca, profesor. Sí, estuvo muy cerca. ¿Lo tienes? Sí, profesor. Déjame de... No puede ser. Por favor, no me digas que borró toda la información que ya teníamos sobre él. Malas noticias, profesor. Sido hizo. ¡Me lleva! ¿Y ahora qué vamos a hacer, Miguelito? Piensa, Miguelito. Piensa, piensa, piensa. Ya sé, profesor. ¿Tienes algo? Sí, profesor. ¿Te acuerdas una vez que te espanté con un adacán? ¿Cómo olvidarlo? Casi me muero del susto. Pues no era un adacán de verdad, profesor. Era una cámara con micófono. ¿Eso quiere decir qué? Sí, profesor. Solamente déjame checar los datos de la nube y vamos a ver si puedo grabar algo de esa llamada. Cierto, Miguelito. Porque cuando me asusté, lo aventé y quedó por ahí. Exacto, profesor. Y puede ser que haya grabado esa llamada. Miguelito, eres un maldito genio. Gracias, profesor. Pero tú no te quedas atrás. Bueno, profesor, al fin lo atapamos. Ya no nos va a molestar ese desgaciado. ¡Eh, eh, eh, Miguelito! Ay, perdón, profesor. Bueno, pero tienes razón. Al fin lo atrapamos. Bueno, te veo mañana en la escuela, ¿ok? Sí, profesor. Hasta mañana. Hola, chicos. Buenos días. Me da mucho gusto volver a verlos. Bueno, pues ya que regresó todo a la normalidad, hay que ponernos al corriente, ¿no? Profesorcillo, buenos días. Hola, Miguelito. Hola, Miguelito. Vengo por ti. ¡No, profesor! ¡No, profesor! ¡Miguelito! 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 ¡Despierta! ¡Profesor! ¡No, po... ¿Profesor de amido? Miguelito, te quedaste dormido a media lectura. ¿No dormiste bien o qué? ¿Dónde está el profesorcillo? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué profesorcillo! ¿De qué hablas? Y el Adacán y... Y el Idetoma Vado... Y el Centro de Mandos... Y el Tigre de Vengada... Y qué... ¡Ja, ja! ¡Qué buen sueño, eh! ¿Por qué tiene que tardar tanto esto, Emilio? Señora, ¿cuánto va a sacar? ¡Ja! ¡500 pesos! ¡500 pesos, Emilio! Señora, voy a sacar 3,600 pesos. ¡Hágase a un lado, por favor! ¡No, Ramiro! Discúlpelo, señora. Vuelvas a formar. ¡Ramiro, ven para acá! ¿Qué? Bueno, pues si quieres que te linchen en un cajero automático, sigue molestando a las señoras. Pues deberían de darnos prioridad a nosotros, los estudiantes. ¡No mames, Ramiro! Reprobaste esta educación física. Es que, ¿por qué se tienen que tardar tanto? ¡Rápido, señor! ¡Desde hace media hora le está pidiendo el NIP! ¡Ramiro! ¡Ya te toca! ¡Ya te toca! Ya era hora. Después de 3 horas en el cajero, señor, todavía se enoja. ¿Me enseñas a sacar dinero, Emilio? Sí, vamos juntos. Ramiro, nada más apúrate. Sí, no me gusta andar con mucho dinero en la calle. Tranquilízate mucho dinero. Apenas si son 3,600 pesos. No es como que vayamos a sacar un millón. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Le estoy enseñando a Ramiro a sacar dinero del cajero automático porque vinimos a cobrar la beca. ¡Así fueran buenos para hacer las tareas! Espera, ¿dijiste cobrar la beca? Sí, de hecho yo ya cobré lo mío. ¡Matanga, dijo la changa! ¡Ey, no, profe! ¡Agarrelo, querradero! Digite su número. ¿Querrá mi número celular? ¡Espérese, señor, que como lo veo no creo que la vida le alcance para gastarse su pensión! ¿Los profesores de kinder? Ok, chicos, bueno... ¿Qué? ¿Que ya te ganó del qué? ¡La chuchín! Todavía ni siquiera termino de dar los buenos días y a ti ya te ganó del baño. Vamos a que te limpie. A ver, chicos, ¿qué les mandaron de lonche? ¿Cómo que para hacer un video, Mariana? ¡No! Es para ver a quién le quito su lonche. A ver, chicos... Sí, co... ¡A ver, ya! ¡Silencio! ¡No me dejan ver la casa de los famosos! ¡Penche poncho! ¡A ver, ya, María! ¡Deja de aventarle las crayolas a Chuchín! ¿O te gusta? ¡Ah, te gusta, te... ¿Cómo que guácala? ¡Te gusta, te gusta! ¡Bas, Chuchín, te toca poner! ¿Es un nueve o un rojo? ¿Cómo que no sabes cuál es el nueve y el rojo? ¿No se los he enseñado? ¡Ah, caray! ¡Pues claro que su hijo iba con el pañal sucio, señora! ¡Y de gracias a Dios que no lo cambié, sino también hubiera ido vomitado! ¡Chicos, aquí no adivinan qué! ¿Desadió tu ganito donde me dijo? ¡No! Bueno, sí, pero eso nada más lo sabías tú, Miguelito. ¡No pasa nada, profesor! ¡Entre hombres nos entendemos! Pues sí, pero ahora ya lo sabe todo el grupo. ¡Ay, no te preocupes, profesor! Tú solamente síguete echando la quema que te di y se te va a desaparecer. Sí, Miguelito, gracias por la crema. Pero bueno, ya, eso no es lo que les iba a decir. Lo que les iba a decir es que ¡Nos vamos de excursión! ¿Qué no les da alegría? Profesor, es que ya sabíamos, ya le dije a los muchachos. Bueno, les voy a pasar unas hojas de autorización para que las firmen sus papás. Ya, profesor, no te desanimes. Yo estoy seguro que a todos nos va a gustar esta excursión. Y más a ti, no te pierdas la excursión de Miguelito en TikTok. No mames, güey, ¿necesitas lentes? No, güey, ¿cómo crees? Es para mantener a mi nariz y a mis orejas ocupadas. Ah, no mames, a ver. Tengo. No mames, con esto es el futuro, güey. Sí, güey, es que sí tienen aumento. Sí estás bien pinche ciego, güey. No mames. Sí, ya, regrésame, lo sabes que en serio no veo nada, güey. A ver, güey, ¿cuántos dedos te estoy poniendo? Cuatro. Ay, ya, regrésame, lo sabes que en serio no veo nada, güey. Ay, sí ves, güey. O sea, sí, güey, pero no bien. Ya, regrésame mis lentes. Ya, Tien, güey, no te enojes. La neta, yo también necesito lentes, güey, pero al chile no los uso, güey, porque se ven bien culeros. Pero cámara, güey, ya nos vemos al rato. ¿Dónde está su compañero Miguelito? ¿Se te ofrece algo, señor y de todo? ¡Ahí estás! Bueno, te vengo a avisar, Miguelito, que está suspendido durante seis semanas. ¿Y se puede saber por qué motivo, señor y de todo? Pero por supuesto que se puede saber, Miguelito. Me amenazaste. Y no, no te preocupes. Lo tengo todo grabado. Al parecer no eres tan inteligente. ¡Me lleva! Fue un poco más inteligente que yo esta vez, señor y de todo. Pero bueno, vacaciones son vacaciones, ¿no? Te dije que no ibas a poder conmigo, escuincle. Así que agarra tus cositas que te me vas de vacaciones. Bueno, compañeros, nos vemos cuando yo de Guese. Los amo. En serio, son el mejor grupo que yo puedo tener. El más fuerte, el más unido. Y nunca, pero nunca, le hagan caso a los maestros. ¡No, Miguelito! ¡Miguelito! No puedo creerlo. Llévame contigo. Amigos, este no es un adiós. Es un hasta luego. ¿Se puede saber por qué expulsó a Miguelito? A ver, maestro Arturo. Primero que nada, buenos días. Buenos días. Ahora sí se puede saber por qué expulsó a Miguelito. En primera, yo no tengo por qué darle explicaciones de absolutamente nada de lo que yo hago en esta escuela. Pero ya que me cae tan bien, se lo voy a decir. El escuincla ese me amenazó. ¿Usted puede creerlo? ¿Maestro? Bueno, director, por si no se lo habían dicho, ese niño es el diablo en persona. Así que si fuera usted, no lo hubiera expulsado. A mí ese niño no me da miedo, profesor. Y si lo hice, fue para corregirlo. Porque lo que hizo, estuvo muy, pero muy mal. Y usted lo sabe. Ok, pero después no diga que no se lo advertí. ¿Usted quién es para advertirme algo? Más bien, yo le advierto que lo voy a despedir. Pero si yo estoy con usted, señor director. No, profesor. Usted es muy débil para esta escuela. Y yo quiero formar una escuela estricta. La escuela más estricta de todo el mundo. Pues ya veremos. Es que, ¿cómo le vas a pedir ayuda a un escuincle? Por favor, Arturo, sé realista. ¿Cómo un escuincle va a impedir que te despidan? Bueno, pero es que estamos hablando de un niño que es... ...inteligentísimo, cabrón. A ver, ya, 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 Arturo, déjate de cosas. Le voy a marcar, él, él tiene que saber qué hacer. Bueno. Hola, Miguelito. ¿Pof, eso sí, yo? ¿Qué me hago? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas, cadá? A ver, no tengo tiempo. Tienes que escucharme, ¿ok? ¿Pof, eso sí, yo me asustas? ¿Qué pasó? Parece que el director se convirtió en un malvado villano sacado de una película de superhéroes. Y ahora quiere conquistar la escuela. Ya ni me digas, cadáy. A mí me sorprendió seis semanas. Nunca pensé decir esto, pero... ...necesito tu ayuda, urgentemente. Por favor. Bueno, por lo pronto hay que colgar porque puede ser que esté intentando escuchar la llamada. ¿Qué? No, no creo, Miguelito. Mi, Miguelito. ¡Ay, colgaron! Nunca se sabe. Hola, profesor. Te voy a mi casa en diez minutos. Sí, Miguelito, voy para allá. Ok, profesor, aquí te espero. Eh, oye, Miguelito, ¿dónde vives? Ah, sí, ¿verdad? Te mando de ubicación. Ah, pues sí, mejor. ¡Pasa, profesor! ¿Qué pasó, Miguelito? ¿Para qué me querías? Profesor, vamos a empezar, dama de pan. Pan de pan A, pan B, pan C. ¿Entendiste? ¡Ah, sí, sí! ¿Pero aquí, en tu cuarto? No, profesor. Aquí en mi cuarto cualquiera nos puede oír. Ven, acompáñame. Claro, te sigo. Bienvenido a mi centro de mandos, profesor. Ya sé que te dejé sin parabas, profesor, pero las explicaciones después. Sí. Pero por lo tanto, tenemos que empezar con los panes, profesor. Eh, sí. ¿Tienes algo pensado ya? Ay, profesor, cuando ellos apenas van por Adés, yo ya tengo los tacos de suadero en la mano. En verdad, profesor, que no sé de dónde me salen tantas buenas fases. Ok, pues hay que empezar a armar el plan. ¡Ah, sí, profesor! Ok, profesor, el pan es este. ¡Secuestralo! ¡No, no! ¿Cómo crees, Miguelito? Es una bomba, profesor, ¿cómo que es? Ah, menos mal. No, el pan es este. Ven, acércate. Ajá. Ok, profesor, entonces te veo mañana a las siete. Claro, Miguelito. Ah, pasas por mí, profesor. Es que mi Ferrari lo tengo en detalle y no quiero caminar. ¿Qué? ¿Un Ferrari? ¿En serio se te ha sedado, profesor? No, no. Ay, que va. Cual, cual, cualquiera tiene un Ferrari. Tú no, profesor. Bueno, ya, Miguelito. Mañana nos vemos, ¿ok? Paso por ti. Está bien, profesor. Ya, Miguelito. ¿Estás listo? Sí, pofe. ¡Ah, no! ¡Se me olvidó lo más importante! ¿Qué? Ahora sí. Vamos. No, no, profesor. Por ahí no. Me sé una entrada secreta. ¿Qué? ¿Esta escuela tiene entradas secretas? No. Después de esto, tú no sabes nada. Ok, vamos. Chicos, les informo que el maestro Arturo ya no estará más con nosotros. ¡Eh! ¡Pero estaré yo! Ja, 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 ja. Y créanme, el profesor Arturo los trataba con cariño, a diferencia de cómo los voy a tratar yo. En esta escuela quiero a puros alumnos bien disciplinados. ¿Entendieron? Vamos, por ese hijo de la chingada. No, 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 profesor. Hay que ser más inteligentes que... Hay que agarrar sus actos, lo que dice y lo que hace. Cierto, para que tengamos evidencias. Sí, profesor. Recuerda, cabeza fía con esos malditos. Y créanme, el profesor Arturo no es el único que se va. También se van todos los demás profesores. Y traeré profesores con la capacidad de mantener esta escuela en regla. En serio. Vamos, vamos. Lo estoy grabando todo, Miguelito. Chicos, en serio los quiero muchísimo. Ustedes son lo mejor de este planeta. Sin ustedes, yo no estaría aquí. ¿Qué? ¿Qué está diciendo este tipo? Profesor, parece que sabe que estamos aquí. Gracias a ustedes. Soy lo que soy. Y tengo este maravilloso trabajo. El de ser maestro. En serio, no sé cómo agradecérselos. Los quiero muchísimo. En serio. ¡Ay! ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué hacemos, profesor? Vámonos, Miguelito. Vámonos. ¿Profesor Arturo? Pero qué milagro tenerlo por aquí. Eh, lo mismo digo, director. Lo mismo digo. ¿Miguelito? ¿Pero qué está pasando aquí? Eh, vine a recoger unos papeles míos y casualmente me encontré a Miguelito. Estábamos charlando un poco. Profesor, me asombra. ¿Pero qué no de a los niños? ¡No! ¿Qué va? Bueno, o sea, sí. ¡Profesor! Si usted los trata, son buenos chicos, director. Pues espero ya no verlos. Es que ¿cómo supo que estábamos ahí, Miguelito? Quiero saber por qué, profesor. ¿Tienes alguna idea? Permíteme. Estoy hackeando el sistema de la escuela. Y mira lo que encontré. A ver. ¡Mira, profesor! Son las cámaras de seguridad de la escuela, desde su celular. ¿Y ahora qué podemos hacer, Miguelito? Él puede ver dentro y fuera de la escuela. Muy fácil, profesor. Le voy a bokear el acceso a las cámaras de seguridad. ¿Y tú puedes hacer eso? Pero claro, profesor. Simplemente es cuestión de que entre a la base de datos del sistema que opera todas las cámaras de seguridad. ¡Ah, sí! No entiendes de lo que hago, ¿verdad, profesor? Eh, no. Bueno, en lo que yo hago esto, ¿le puedes dar de comer a mi gato? Eh, claro, Miguelito. ¡Ah! ¡Esto no es su gato! ¡Esto es un tigre de bengala! ¡Ah, sí, profesor! No te acerques mucho porque degusta muchísimo la carne fresca. Me lo hubieras dicho antes, Miguelito. ¡Ay, profesor! Entonces, si no vas a venir, ¿con quién me voy a juntar? Tampoco vino Regina. ¿Regina no fue? Sopechoso. ¡No, no es eso! Me dijo que iba a ir a cuidar a una tía que la operaron. Bueno, pues, ¿te puedes juntar con Valeria? No, tampoco vino. Me voy a tener que juntar con David y su grupito para no estar solo. Bueno, Emilio, pues, te deseo mucha suerte. Ya mañana nos vemos. ¡Sí, sí, sí! ¿Para qué tengo enemigos si con los amigos que tengo basta y sobra? Hola, David. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡No! ¡No, David! ¡Deja ese moco en tu narizota! Ok, ok, está bien. ¿Qué le pasa a tu amigo? Está teniendo un ataque de ansiedad. ¿Pero estás seguro de que no va a sacar una pistola de su mochila, verdad? No, todavía no le alcanza para comprarse una. Ok. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces, hijo? Nada. Aquí, sobreviviendo. ¿Y Ramiro no vino? Sí, nada más que hay veces que seas invisible. Ya, Ramiro, apárecete otra vez. Ok, ok. Esa pregunta fue muy tonta. ¿Me tengo que preocupar por tu amigo, David? No, profe. Todavía no le alcanza para comprarse tu pistola. Está bien, hijo. Ok, chavos. Vamos a iniciar la clase. Ayúdenme, por favor. Ahora sí, ese escuíncle me las va a pagar. Le voy a poner este ratón en su mochila para que se asuste. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. Ya, vayan pasando. Vayan pasando. Hola, profe. ¿Qué hace ese ratón en tu potafodios? ¿Cómo chingados supiste? ¿Perdón, profe? No, no. Digo que... ¿Qué no les dije que hoy era el día de traer su mascota a la escuela, niños? Ay, profe, me hubieras dicho y me hubieras traído a mi adacán. Eh, no importa. Ya otro día les avisaré con más calma para que la traigan. Mejor ya siéntense para iniciar la clase. ¡Ah! ¿Qué trajo ese pinche lacrán? ¡Ah! Ay, profe, creo que sí, dotaje. Sigue de jugando a vivo, ¿eh? Ay, no te preocupes, profe. No es venenoso, ¿eh? Qué bueno que por lo menos te compadeces un poco de mí. No, no es eso, profe, es que en el veterinario no venden adacanes venenosos. Hijo de la chingada. Bueno, ya hay que empezar acá. No, no, profesor, por ahí no. Me sé una entrada secreta. ¿Qué? ¿Esta escuela tiene entradas secretas? Después de esto tú no sabes nada. Ok, vamos. Chicos, les informo que el maestro Arturo ya no estará más con nosotros. ¡Eh! ¡Pero estaré yo! Y créanme, el profesor Arturo los trataba con cariño, a diferencia de cómo los voy a tratar yo. En esta escuela quiero a puros alumnos bien disciplinados. ¿Entendieron? Vamos por ese hijo de la chingada. No, 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 profesor. Hay que ser más inteligentes que... Hay que agarrar sus actos, lo que dice y lo que hace. Cierto, para que tengamos evidencias. Sí, profesor. Recuerda, cabeza fía con esos malditos. Y créanme, el profesor Arturo no es el único que se va. También se van todos los demás profesores. Y traeré profesores con la capacidad de mantener esta escuela en regla. En serio. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo estoy grabando todo, Miguelito. Chicos, en serio los quiero muchísimo. Ustedes son lo mejor de este planeta. Sin ustedes, yo no estaría aquí. ¿Qué? ¿Qué está diciendo este tipo? Profesor, parece que sabe que estamos aquí. Gracias a ustedes. Soy lo que soy. Y tengo este maravilloso trabajo. El de ser maestro. En serio, no sé cómo agradecérselos. Los quiero muchísimo. En serio. ¡Ay! ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué hacemos, profesor? Vámonos, Miguelito. ¡Vámonos! ¿Profesor Arturo? ¡Pero qué milagro tenerlo por aquí! ¡Eh! 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 ¡Lo mismo digo, director! ¡Lo mismo digo! ¿Miguelito? ¿Pero qué está pasando aquí? Eh, vine a recoger unos papeles míos y casualmente me encontré a Miguelito. Estábamos charlando un poco. Profesor, me asombra. ¿Pero qué no de a los niños? ¡No! ¡Qué va! Bueno, o sea, sí... ¡Profesor! Si usted los trata, son buenos chicos, director. Pues espero ya no ver... ¡Ay! Ya se tardó mucho Ramiro. Le voy a marcar. ¿Bueno? ¿Ramiro? ¿Qué pasó, Emilio? Ramiro, no vas a venir a la escuela. Ya te estoy esperando. Sí, pero apenas son las seis y media. Pues por eso, entramos a las siete. Ok, está bien, déjame apuro. Ramiro no llega. Le voy a marcar otra vez. Ramiro, ¿ya vienes? Apenas me estoy lavando los dientes, Emilio. Pero si ya faltan diez minutos para la entrada. Ahorita llego, tú no te preocupes. Ok, ya está bien. No llega, ya vamos a entrar. Ramiro, ¿dónde vienes? Ya voy llegando, Emilio. Tranquilízate. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces, hijo? Estoy esperando a Ramiro para entrar a la escuela, pero no llega. Pues a mí se me hace que ya no vino. Y si viene, va a entrar hasta la segunda clase. Pues lo voy a tener que esperar otro rato. Profe, no me diga que ese es el Rapid Ramen Cooker. Sí, hijo, sí es. Es rapidísimo hacer ramen en el microondas con Rapid Ramen Cooker. Sí, yo tengo uno. ¿Y tú qué esperas para tener tu Rapid Ramen Cooker? Es muy fácil. Solo tienes que irte a alguien que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Y listo. Ya, ya llegué, Emilio. ¿Contento? Pues ya hay que entrar. Ya ves, ya nos cerraron, Ramiro. No, ustedes no digan frío hasta que vean a los pingüinos. Vénganse conmigo, chavos. Güey, neta no sé por qué se pinta el cabello de rubio. No le queda para nada. Ay, sí, bebé, parece chocoflan. No, ¿y ya viste con quién empezó a andar? Neta no entiendo cómo Alexis le pudo hacer caso. Ay, bebé, pero aún así no me deja de mandar mensajes. Ayer me mandó un hola. Güey, eso, naco. Pues más nacas se ven ustedes criticando a los demás. No estamos criticando, estamos dando nuestra humilde opinión personal. Pues su humilde opinión personal se la deberían de guardar. Ay, Ramiro, ¿y tú por qué te metes en nuestra plática? Nunca te invitamos, ¿o sí? Además, tú y Ramiro también se la pasan criticando a todo el mundo. Claro que no. Ramiro y yo somos incapaces de criticar o juzgar a los demás. Emilio, ¿ya viste a Noemí? Se pintó el cabello de rubio y ahora parece chocoflan. Ramiro, justamente de eso estábamos platicando. Que tú y yo somos incapaces de juzgar a los demás. Ay, por favor, Emilio, si bien que luego andamos hablando mal de Regina y de todos los que nos caen mal. Bueno, pero no los criticamos. Ay, ¿cómo no, Emilio? Les criticamos hasta la forma de respirar. No te hagas el santo, ¿eh? Pero eso era antes, cuando nos caían mal algunas personas. ¿Antes? Ay, por favor, Emilio, si bien que estábamos criticando ayer a Regina cuando pasó a exponer. Pero fueron críticas para bien, nunca dije nada malo. ¿Cómo no? Si hasta dijiste que parecía que estaba hablando en Totonaca porque leía bien raro. Pero lo bueno es que tú no hablas mal de la gente ni la criticas, ¿verdad, Emilio? ¡Ah, cómo no! Si ya hasta le dicen la patichapoy de prepa a tres chavos. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ay, Ramiro, ¿estás seguro de esto? ¿Qué tal si nos ven? Que no, Emilio, relájate. No es la primera vez que lo hago. ¿O sea que ya te has saltado la barda del escuelo otras veces? Bueno, esta y una vez que me vieron y pensaron que era un ratero. ¿Y cómo se dieron cuenta de que no eras un ratero? Ah, es que mientras me estaban apiedrando, yo les gritaba, ¡Soy Ramiro del Grupo 109! ¡Soy Ramiro del Grupo 109! Y nada más así me dejaron de aventar piedras. Y sí, mejor nos vamos al salón. Como que de pronto se me quitaron las ganas de irme de pinta. No seas miedoso, Emilio. Ya estamos aquí. Bueno, vas tú primero. No, 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 no. Vas tú primero. Ten, agarra mis manos de escaloncito. Espérame, ya casi estoy subiendo. Espera. Oye, Emilio, pues así que tú digas que flaco estás, uy, casi no pesas, pues no, ¿eh? Ya, Ramiro, vas tú. Ya voy, Emilio, nada más que no puedo. No te preocupes, hijo, yo te ayudo. Gracias, profe. ¿Profe? ¿Qué haces aquí? Más bien tú, ¿qué haces aquí? ¿Yo? Nada, profe. Aquí, admirando la naturaleza, los pajaritos. Ramiro, te estás tardando mucho. ¿Qué haces allá afuera, Emilio? ¿Se van a ir de pinta, verdad, hijo? No, 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 profe. Bueno, ya no, porque ya nos cachustes. ¿Y qué esperas, hijo? Vámonos antes de que nos vean. Profe, Julio, ¿qué se ha entrepado como chango? ¿Me creerías si te digo que estoy disfrutando de la naturaleza, Susy? ¿En serio creyeron que no nos íbamos a dar cuenta de que se iban de pinta? En mi defensa puedo decir que Ramiro me obligó a irme de pinta con él. ¡A mí también me obligó a irme de pinta con él! Yo no quería, Susy. Ya te lo dije. Cuando esta escuela esté en nuestras manos, vamos a empezar a escarbar. Ese tesoro va a ser nuestro. Te lo juro. Miguelito, están hablando de un tesoro. ¿Qué? Sí, parece que quieren escarbar la escuela para encontrar el tesoro. ¿Es en serio? ¿Hay un tesoro? Pues yo qué sé, Miguelito. Pero bueno, ya, déjame escuchar. Pero en lo que eso pasa, no quiero que dejen ir a la directora Melanie. ¿Entendido? No puede ser. Tienen a la directora Melanie. Yo sabía que algo le había pasado a la directora Melanie. ¿Qué vamos a hacer, Miguelito? Bueno, pues por lo pronto hay que ir con las autoridades. Ellos tienen que saber esto para que nos ayuden. Sí, tenemos que ir. Mira, pero qué suerte. Un peso. Gracias, Miguelito. Vámonos, Miguelito. ¡Corre, Miguelito! ¡Vamos! ¿Dónde estás, profesorcillo? Por aquí, profesor. Aunque se intenten esconder de mí, no lo van a lograr. Sé por dónde se mueven. Estuvo cerca, profesor. Sí, estuvo muy cerca. ¿Lo tienes? Sí, profesor. Déjame de... No puede ser. Por favor, no me digas que borró toda la información que ya teníamos sobre él. Malas noticias, profesor. Sido hizo. ¡Me lleva! ¿Y ahora qué vamos a hacer, Miguelito? Piensa, Miguelito. Piensa, piensa, piensa. Ya sé, profesor. ¿Tienes algo? Sí, profesor. ¿Te acuerdas una vez que te espanté con un adacán? ¿Cómo olvidarlo? Casi me muero del susto. Pues no era un adacán de verdad, profesor. Era una cámara con micófono. ¿Eso quiere decir qué? Sí, profesor. Solamente déjame checar los datos de la nube y vamos a ver si pudo grabar algo de esa llamada. Cierto, Miguelito. Porque cuando me asusté, lo aventé y quedó por ahí. Exacto, profesor. Y puede ser que haya grabado esa llamada. Miguelito, eres un maldito genio. Gracias, profesor. Pero tú no te quedas atrás. Bueno... ¡Profesor, al fin lo atapamos! Ya no nos vamos de estar ese desgaciado. ¡Eh, eh, eh, Miguelito! Ay, perdón, profesor. Bueno, pero tienes razón. Al fin lo atrapamos. Bueno, te veo mañana en la escuela, ¿ok? Sí, profesor, hasta mañana. Hola, chicos, buenos días. Me da mucho gusto volver a verlos. Bueno, pues ya que regresó todo a la normalidad, hay que ponernos al corriente, ¿no? Profesocillo, buenos días. Hola, Miguelito. Hola, Miguelito. Vengo por ti. ¡No, profesor! ¡No, profesor! ¡Miguelito! ¡Miguelito! Miguelito, Miguelito, despierta. ¡No, profesor! ¡No, profesor! ¿Profesor Amido? Miguelito, te quedaste dormido a media lectura. ¿No dormiste bien o qué? ¿Dónde está el profesocillo? ¿Qué profesorcillo? ¿De qué hablas? Y el Adacán y el Didetó Mavado y el Centro de Mandos y el Tigre de Vengada. ¿Y qué? ¡Qué buen sueño, eh? ¡Señor Didetó! ¿Puedo pasar? ¡No, no, no! ¡No tengo tiempo! ¡No tengo tiempo! ¡Gracias por dejarme pasar, señor Didetó! ¿Bueno, qué no escuchaste, Escuincle? No, realmente como que con las personas tontas no escucho muy... bien que digamos. ¿Me acabas de decir tonto, Escuincle? Me parece que el sordo es sordo, señor Didetó. Bueno, ya, ¿qué quieres? Pero rápido, que no tengo tiempo. Bueno, señor Didetó, Didadgrano, no me parece cómo quiere llevar las cosas... ¡Ajá! En primera, las reglas de esta escuela las llevo yo, no usted, señor Didetó. ¡Oh, ya! ¡Sí me permite que no he terminado, señor Didetó! Así que, o se adinia o lo adinio. ¿Me estás amenazando, Escuincle? Mmm, me temo que sí, señor Didetó, pero no es algo que yo quiera, acado. A mí nadie me amenaza, Escuincle. Pues muy fácil, no se meta donde no lo llaman. ¡Ja, ja, 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 ja! Quédame, señor Didetó, le conviene más estar de mi dado, y no meterse en lo que no le importa. A ver, Escuincle, ya me estás cansando, ya me tienes hasta aquí, y eso que es mi primer día. Lo siento, señor Didetó, pero así va a ser mientras usted sigue en ese pan. ¿Qué, qué, qué pan? ¡Ah! Pan de pan A, pan B, pan C. No puedo creer que esté siendo amenazado por un niño que ni siquiera sabe hablar. ¡Eh, es pata de encanto! Bueno, ¿ya es todo lo que me tenías que decir? Sí, creo que ya es todo lo que te tenía que decir. Así que ya sabe, Didetó, si le quieres seguir jugando a vivo. Bueno, ok, entonces, por favor. Sí, sí, ya me voy. ¡Ah! Y ya no quiero que esté modestando a mi profesorcillo Atudo. A él solamente lo puedo modestar yo. ¿Ok? ¿Entendido? Por favor. Ya, ya, ya me fui. ¡Hola, profesor Atudo! ¿Y tú dónde chingados estabas? A ver, ya te sabé, pellejo. ¡Cállate! ¡Profi! ¡Ay, ahora qué! ¡Ay! Ok, perdón. ¿Qué pasó? Ah, pues bueno, ¿se acuerda que ya le había dicho sobre el convivio que estamos organizando? ¡Ay, cómo olvidarlo! Si ya me lo dijiste como 80 veces este día. ¡Ay, perdón! Es que estoy súper, súper, súper emocionada. ¡Todos, todos! Estamos emocionadísimos. Estamos saltando de felicidad. ¿Ya puedo seguir con mi clase? ¡Ay, no, espere! Es que le quería pedir un favor enorme. ¿Qué pasó, Rebequita? Bueno, es que le iba a decir que falte ese día. ¿Qué? ¡Ay, qué difícil! ¡Que falte ese día! No, a ver, es que no estoy entendiendo. ¿Quieres que yo no venga? No, no se sienta mal. O sea, no nada más usted, sino todos los profesores. Es que si ubica, tienen una vibra muy negativa que yo no la quiero ese día en el convivio. Bueno, pues es que no creo que se pueda. Nosotros somos la autoridad aquí. ¡Ay, cosita! Pero si ubica, la autoridad aquí es el director, no ustedes. Y al director sí lo queremos. Y mucho. Es que el director no es tan amargado con ustedes. Bueno, pues ya veremos lo que dicen los demás profesores. Y el director. No, es que no fue pregunta. O sea, fue afirmación. Usted no está invitado. ¡Holi, profe! ¡Buenos días! ¿Qué pasó, hija? ¡Buenos días! Profe, ¿puedo pedirle un favor a sus alumnos? ¡Claro que sí, hija! ¡Pásale, pásale! ¡Hola, niños! Oigan, ¿quién de ustedes me puede prestar un libro de química? Yo, Regina. Si quieres, hasta te lo regalo. Yo no lo ocupo mucho. No, David. Solo lo quiero para esta clase. ¿Sí me lo puedes prestar? Sí, mi amor. Digo, sí, Regina. Con mucho gusto. Yo tengo un libro de química. Si quieres, te lo puedo prestar. No, gracias. De ti no quiero ni los buenos días. Perdón. Es que no te decía a ti. Le decía a Alejandra. Profe, ¿puedo salir un momento? ¡Claro, hijo, ve! Pero no te tardes. Gracias, profe. Ya voy, Alejandra. Hola, profe. ¿Puedo pasar a preguntarle a sus alumnos a ver si me pueden prestar un libro de química? Bueno, ¿que hoy nadie se acordó de traer el libro de química o qué? Es que el profe de química no nos avisó que íbamos a trabajar con el libro y la mayoría no lo trajo. Valeria, yo te presto mi libro de química. Bueno, primero déjame ver si lo traje. No, no lo traje. ¡Ah, ya sé! Felipe, préstale tu libro de química, Valeria, por favor. Nada más no me lo vayas a perder, ¿eh, huerca? ¡Ay, gracias, Felipe! David, ¿entonces sí me vas a prestar tu libro de química? Sí, Regina. Ten. Ay. ¡Gracias, profe! ¡Bye! ¿Ya se fue, amigos? No, David, se está listando para darte tu beso. Tú para muy bien la trompa, ¿eh? Bueno, aquí voy a esperar pacientemente. Tú tómate tu tiempo, Regina. Es que, ¿cómo le vas a pedir ayuda a un escuincle? Por favor, Arturo, sé realista. ¿Cómo un escuincle va a impedir que te despidan? Bueno, pero es que estamos hablando de un niño que es... inteligentísimo, cabrón. A ver, ya, ya. Ya, Arturo, déjate de cosas. Le voy a marcar. Él... Él tiene que saber qué hacer. ¿Bueno? Hola, Miguelito. ¡Pofes, socillo! ¿Qué me hago? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas, caday? A ver, no tengo tiempo. Tienes que escucharme, ¿ok? ¡Pofes, socillo! ¿Me asustas? ¿Qué pasó? Parece que el director se convirtió en un malvado villano sacado de una película de superhéroes y ahora quiere conquistar la escuela. Ya ni me digas, caday. A mí me sorprendió seis semanas. Nunca pensé decir esto, pero necesito tu ayuda, urgentemente. Por favor. Bueno, por lo pronto hay que colgar porque puede ser que esté intentando escuchar la llamada. ¿Qué? No, no creo, Miguelito. Mi... Miguelito... ¡Ay, colgaron! Nunca se sabe. Hola, profesor. Te veo en mi casa en diez minutos. Sí, Miguelito. Voy para allá. Ok, profesor. Aquí te espero. Eh, oye, Miguelito, ¿dónde vives? Ah, sí, ¿verdad? Te mando de ubicación. Ah, pues sí, mejor. ¡Pasa, profesor! ¿Qué pasó, Miguelito? ¿Para qué me querías? Profesor, vamos a empezar, dama de pan. Pan de pan A, pan B, pan C. ¿Entendiste? ¡Ah, sí, sí! ¿Pero aquí, en tu cuarto? No, profesor. Aquí en mi cuarto cualquiera nos puede oír. Ven, acompáñame. Claro, te sigo. Bienvenido a mi centro de mandos, profesor. Ya sé que te dejé sin parabas, profesor. Pero las explicaciones, después. Sí. Pero, por lo tanto, tenemos que empezar con los panes, profesor. Eh, sí. ¿Tienes algo pensado ya? Ay, profesor. Cuando ellos apenas van por ADES, yo ya tengo los tacos de suadero en la mano. En verdad, profesor, que no sé de dónde me salen tantas buenas fases. Ok, pues hay que empezar a armar el plan. ¡Ah, sí, profesor! Ok, profesor, el pan es este. ¡Secuestralo! ¡No, no! ¿Cómo crees, Miguelito? Es una bomba, profesor. ¿Cómo que es? Ah, menos mal. No, el pan es este. Ven, acércate. Ajá. Ok, profesor, entonces te veo mañana a las siete. Claro, Miguelito. Ah, pasas por mí, profesor. Es que mi Ferrari lo tengo en el taller y no quiero caminar. ¿Qué? ¿Un Ferrari? ¿En serio se te ha sedado, profesor? No, no, Ray. ¿Qué va? Cualquiera, tiene un Ferrari. Tú no, profesor. Bueno, ya, Miguelito. Mañana nos vemos, ¿ok? Paso por ti. Está bien, profesor. Ya, Miguelito. ¿Estás listo? ¡Sí, profe! ¡Ah, no! ¡Se me olvidó lo más importante! ¿Qué? Ahora sí, vamos. Amigos, vamos a jugar. ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde. ¿Estás lista, Regina? Sí, pi. ¿Valeria, estás lista? Listísima. Bebé, es sin enojar, no sé. Ok, empiezas tú primero, Regina. ¿Qué se siente que yo tenga el cabello más bonito que tú? Pues yo lo tenía bonito hasta que me lo tocaste tú. Estamos empezando leve. Vas tú, Valeria. ¿Qué se siente que los profesores te reprueben nada más porque les caes mal? Ay, güey, a ti te pasan porque les guiñas el ojo. Ay, claro que no, Regina. Ni que fuera tú que hasta les agarras la mano. ¿Cómo que ellas están enojando? No, vas tú, Regina. Contéstale. ¿Qué se siente que tú seas la segunda opción? Porque si yo no les hago caso, se van contigo. Ay, quisieras. Vas tú, Valeria. Contéstale. ¿Qué se siente que te haya ganado a Ramiro porque nunca te atreviste a decirle que te gustaba? Espera, ¿qué? ¿Yo te gustaba, Regina? Ay, pero eso era antes de que estuvieras con Valeria. Ahorita ya no me gustas. Bueno, ya, 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 ya. Vas tú, Regina. Contéstale. A ver, ¿qué se siente que cada que me voy a quedar a tu casa, tu papá me echa ojitos? Y si yo quisiera, dejo sin marido a tu mamá. ¡Oh, señores! Esto se está poniendo interesante. Vas tú, Valeria. Ay, no, güey. Ya eres bien malagradecida. Ya no voy a volver a dejarte que te quedes en mi casa. Ok, ya se están enojando. ¿Quieren que le paremos aquí o van a seguirle? Güey, ¿todavía de que te dejábamos quedarte en mi casa cuando te peleabas con tus papás? Neta, tipazos. Uy. Ay, bebé, era broma. ¿Cómo crees que me voy a ligar a tu papá? No, güey. Vete a la chingada. Ay, Valeria, era broma. Ok, amigos. Creo que Valeria ya se enojó. Entonces la ganadora fue Regina. Pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? No, no, Valeria. Dejes escoba. ¿Niños no quieren una rebanada de pastel, un flan o un postre? ¿Tú nos estás convidando a nosotros? No, es que los estoy vendiendo. Ya se me hacía muy bonito para ser cierto. ¿Y a cómo los estás dando? La rebanada de pastel a 120, el chocoplan a 70 y las galletas a 20 pesos cada una. ¿Y no le pierdes? Por mi casa con 120 pesos te compras un pastel entero. Pero no son del Costco. Además están súper ricos. Pues yo sí te voy a comprar una galleta. Todo sea por apoyarte en tu emprendimiento. Ok, toma tu galleta y te cobro 20 pesos. ¿20 pesos por esta galleta? Oye, Regina, yo pensé que eran más grandes. No, las grandes las doy en 50. Pero como luego, luego se ve que no traen ni en qué caerse muertos, pues para que se las ofrezco. ¿Y por qué no mejor primero nos das una prueba? Si nos gusta te compramos y si no, pues no. Pues no, porque no doy pruebas. Pues si no das las pruebas, el profe ya se está comiendo tu changarro. Están buenísimos tus pastelitos, hija. Profe, deja ahí esos pasteles, son para vender. Uy, profe, ya se endeudó. Ahora me debes 120 pesos, profe. Pero si solo me comió una rebanada y ganó todo el pastel. La rebanada está en 120. Ni lo que gana en un día como profesor. ¿Aceptas historias a cambio de tus pastelitos, hija? Ya tengo 30 seguidores. No, solo en efectivo. Uy, no, pues ya mejor vete olvidando de tu dinero, Regina. Ya estuvo que nunca te pagó. Bueno, 29 seguidores, hija. Ya me dejó de seguir mi esposa. ¿O sea que ya no vas a venir a la escuela, Ramiro? No, la orientadora nos dijo que era opcional, Emilio. Además, ya no íbamos a hacer nada. Bueno, tú en todo el semestre nunca hiciste nada. Emilio, la psicóloga me dijo que ignorara todo lo que me estresara. Y la tarea me estresa demasiado. Ay, de haber sabido que ya no iba a venir nadie, yo tampoco hubiera venido. Pero si tú sabías que ya habíamos salido de vacaciones. Nosotros salimos de vacaciones hoy. Tú ya no viniste desde hace dos semanas. Bueno, días más, días menos. ¿Entonces ya no vas a venir? No, Emilio. Ramiro, solo está el grupito de David. Y todos son otakus y huelen a pedo. Y se la pasan hablando de caricaturas. Pues, ¿para qué vas, Emilio? Yo te dije que ya no fueras y no me hiciste caso. Solo vine por la clase del profe Julio porque me va a recibir mi trabajo final. Emilio, el profe Julio está en Acapulco. Se fue ayer. ¿Qué? O sea que el profe Julio está en Acapulco. Pero si ayer me dijo que hoy me iba a recibir mi trabajo final. Espérame, le voy a marcar. Bueno, Emilio. ¿Qué pasó, hijo? Ya ni en mis vacaciones me dejas tranquilo. Usted me dijo que hoy le trajera mi trabajo final. Pues si quieres, tráelo. Pero te advierto que son cinco horas de viaje. No, y gracias por avisarme. Tenías razón. El profe está en Acapulco. Pues ya ni modo. Me voy a tener que juntar con David y su grupito de otakus. Pues con mucha suerte, David. No te enseña su operación del apéndice. ¿Qué? ¿Ramiro? ¿Ramiro? Me colgó. Hola, David. Hola, Emilio. Ven, siéntate con nosotros. Estamos comiendo emparedados de jamón. Se llaman tortas, David. Emilio, ya te enseñé mi operación del apéndice. No, no, David. Y no tengo ningún interés en verla. Ok, ya está bien. ¿Quieres de mi emparedado de jamón? No, David. Gracias. Mmm, ok. Entonces, amigos, sigamos comiendo nuestros emparedados. Se llaman tortas. ¿Qué pasó, chavos? ¿Adivinen qué? Ya me llegó mi pedido de temo. Vamos a abrirlo juntos. Lo primero que me pedí fue una rasuradora. La voy a abrir y se las enseño cómo funciona. Miren, chavos, en el empaque viene su cable para cargarla y obviamente la maquinita de rasurar. Vámonos con el siguiente artículo. Y ya que estaba en el cuidado de mi imagen, también me compré esta máquina para cortar cabello. La voy a sacar para enseñarles cómo funciona. En el empaque también viene su cablecito para cargarla, sus cepillos y la máquina. Y vean cómo funciona. Vámonos con el siguiente artículo, chavos. Y seguimos con el cuidado de la piel con esta maquinita que sirve para quitar los pelitos que salen en la nariz. La voy a destapar y se las enseño cómo funciona. Desde el empaque solo viene su cepillito y como es de pila solamente lo abres y empiezas a rasurarte los vellitos que te salen adentro de la nariz o de las orejas también, chavos. Vámonos con el siguiente artículo. Lo siguiente que me pedí fue esta chamarrita tipo bomber que se ve de muy buena calidad y lo mejor de todo tiene borrega por dentro. Me la voy a poner y se las muestro cómo se me ve. Pues muy calientita y muy buena para estos fríos que ya se acercan. Vámonos con el siguiente artículo, chavos. Y ya por último me compré estos tenis, chavos. Bueno, no son para mí, son para mi mujer. Es para que no me regañe por andar comprando en Temu. Es que todo está padrísimo y a unos precios padrísimos. Y para que vayan a ver todo lo que Temu tiene para ustedes, les dejo el enlace, está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Nos vemos hasta la próxima. Ya me voy a mi clase, chavos. Ok, ping pong con David. ¿Nombre completo? David Enríquez Juárez. ¿Apodo? David o el Come Verdes o Benito Juárez. ¿Edad? 18 años. ¿Estado civil? Casado. ¿Estás casado? ¿Con quién? Con Minecraft, el mejor juego del mundo. Ah, bebida embriagante favorita. Yo no tomo, bueno, solo a veces, pero puro ponche de frutas. ¿Comida favorita? La pizza. ¿Quién te cae mal del salón? Ay, tú y Emilio. ¿Motivo? Porque se la pasan molestándome. ¿Quién te cae bien del salón? Regina. ¿Profesor favorito? La orientadora Susy. ¿Te gusta alguien del salón? Ay, no, guácala. Todas las niñas del salón escuchan reggaetón y eso me provoca vómito en los oídos. ¿Tú vomitas por los oídos? Ay, no, tonto, es una metáfora. ¿Quién es la más guapa del salón? Nadie, pero en Roblox hay una niña que me gusta. Ay, no, ya lo dije. ¿Descubierto? ¿Quién es el más guapo del salón? Oh, no, pregunte incómoda. ¿Cómo te definirías en una palabra? Ay, no lo sé. Gamer. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Otra pregunta incómoda, vámonos. ¿Te has besado con alguien del salón? No, de hecho no he dado mi primer beso, estoy esperando a la elfa indicada. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? No sé, que me cae bien y que estoy esperando a que me acepte mi invitación para jugar Fortnite. ¿A quién le pasas la bolita? Mmm, a Miguelito. Aunque me cae un poco mal ese niño. Ok, amigos, nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. Ya, mucho Grinch por el día de hoy. Profe, ¿ya podemos hacer el intercambio navideño? No, ándele, profe. Porfis, porfis, porfis. Está bien, sí. Es nada más para que dejes de molestar, hija. Ay, gracias. A ver, niños, ya, vamos a hacer el intercambio con la persona que nos haya tocado en el papelito. Empiezo yo. Empiezo yo. Je, lo sabía. A mí me tocó una niña que es muy linda, tiene un brillo muy hermoso y es mi lugar seguro cuando yo estoy mal. No me digan que tenemos que describir a la persona que nos tocó. Tiene unos ojos muy bonitos, un cabello muy hermoso y le encanta la comida china. Y aunque sus consejos parezcan regaños, se los agradezco. Ya, Regina, solo di el nombre y ya, hija. Ni que fuera la divina quién. Bueno, sí, ya. Eres tú, Valeria. Ay, gracias, Regi. Bueno, a mí me tocó un niño que es muy lindo y que me hace muy feliz. Ramiro. No voy a llorar. No voy a llorar. Un aplauso para esta pareja que está enamorada. Bueno, a mí me tocó una persona por desgracia, muy irritante, muy castrosa y que a casi nadie le cae bien. Bien, me incluyo. Regina. Ramiro, pero si yo no uso lentes. Pues deberías, porque no viste a la gran persona que dejaste ir. Ay, Ramiro, por favor, me sonrojas. Bueno, a mí me tocó Felipe y te voy a dar algo que yo sé que te va a gustar. Un paquete de sopas maruchan. Ay, Emilio, me vas a hacer llorar. Es algo que a cualquier foráneo le gustaría. Gracias, viejo. Bueno, pues como nadie me dio nada a mí, sigamos la clase, chavos. No, profe, entre todo le tenemos una gran sorpresa, pero su sorpresa está allá afuera. Vamos, ¿ya puedo abrir los ojos, chavos? Ya, profe. ¡Sorpresa! ¿En dónde está mi coche nuevo? ¿Coche nuevo? No, profe, es un graffiti con su nombre. Bueno, gracias por el detalle, chavos, está muy bonito. Pero pensé que era un coche nuevo. Profe, si para comer en el receso necesito pedirle un peso prestado a toda la escuela, ¿usted cree que iba a tener para comprarle un coche nuevo? Amigos, vamos a jugar. ¿Qué se siente? Y ya primero que se enoje, pierde. ¿Está lista, orientadora? Más que lista, Ramiro. ¿Y usted, profe, está listo? ¡Claro que sí, Ramiro! Voy por todo, hijo. Ok, profe, tenemos que ser caballeros, ya lo sabe. Entonces empieza la orientadora Susy. ¿Qué se siente que ya te estés quedando calvo? ¡Uy, amigos, empezamos fuerte! Va usted, profe. ¿Qué se siente que tú pareces que los pelos que te rasuras de abajo te los pegas arriba? Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que a tus 48 años sigas viendo Miráculos? Oye, con miseria, no. Con miseria, no. ¿Qué se siente que tu marido prefirió irse con otra? Amigos, creo que es el mejor que se siente que hemos tenido. Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que tu esposa te anda poniendo los cuernos y tú ni enterado? Pues, ¿qué se siente que tu marido prefirió irse con una mujer más joven que tú? Pues, ¿qué se siente que tu esposa te quite tu sueldo para gastárselo con sus colágenos? ¡Oh, oh, oh, oh! Va usted, profe. ¿Qué se siente que si yo no te hubiera hecho caso, tú seguirías soltona y amargada? ¿Qué se siente que el profesor de inglés me esté dando clases particulares? Y no le pago con dinero, ¿eh? ¡La orientadora viene con todo! ¿Qué se siente que estés tan viejita que hasta piensen que soy tu hijo cuando nos ven juntos? Va usted, orientadora. Pues, ¿qué se siente que estés tan feo que cuando salimos tú y yo juntos piensan que saco a mi perro a pasear? Pues, ¿qué se siente que nunca voy a dejar a mi esposa por ti? ¿Sabes qué, Julio? Vete a donde tú quieras, pero conmigo ya no. No, Susi, no te vayas, espérame. Bueno, amigos, hasta aquí el qué se siente por el día de hoy y creo que ganó el profe. Nos vemos en el próximo qué se siente en la escuela. ¡Hola, profe! ¿Cómo está? ¡Hola, Wiss! ¿Qué anda haciendo, profe? ¿Qué pasó, chavas? Pues, aquí hay un proyecto para puntos extra. Ay, ¿quién va a reprobar, profe? Pues, por lo que veo, la mayoría no le quieren echar ganas, son unos flojos. Ay, no lo repruebe, profe, no sea malo. Pues, yo no quisiera, chavas, pero no le quieren echar ganas y así, pues, ni cómo ayudarlos. ¿Y a Ramiro también lo va a reprobar? Es el que más mal va de todos, él y su compañero Emilio. Ya ni con el proyecto pasan esos dos. Profe, ya nos exhibió. Profe, a mí me dijo que yo sí pasaba con el proyecto. Pues, ya veremos, dijo el ciego. Pobrecitos, profe, no lo repruebe. Sí, profe, no nos repruebe, pobrecitos de nosotros. Ramiro, me das pena. ¿Y ustedes qué hacen aquí, chavas? Es que no tenemos clase y no sabemos si va a llegar la maestra. Pues, no quisiera correrlas, pero me están alborotando el gallinero. Ay, profe, bueno, ya nos vamos a nuestro salón. Hasta luego, profe, hasta luego, niños. Nos vemos al rato, profe. Si es cierto, nos toca clase con él al rato. Profe, ¿nos va a revisar el proyecto? Al rato vemos, chavas. Ya váyanse a su salón. Sí, hasta luego, hasta luego. Bye, profe. A ver, Regina y Valeria, ¿qué están haciendo fuera de su salón? Ya llegó su maestra. Órale, rápido. Nos vemos, profe, bye. Sale, chavos. Vamos a seguir trabajando. No se me distraigan. Hasta luego, profe. Hasta luego, orientadora. Eh, eh, ¿qué pasó, chavos? A trabajar, a trabajar. Profe, ¿le puedo decir algo a las niñas y a los niños? No. Ay, profe, ándele, por favor. Ay, está bien, hija. A ver si así ya dejas de molestar. Ay. Bueno, a ver, niños, cállense tantito, por favor. ¿Quién quiere participar en el intercambio navideño? Sí, por fin vamos a hacer intercambio, porque ya traigo ganas de intercambiarle unos madrazos a cierta persona que le baja las novias a los amigos. Y yo con cierto profesor que no me quiso subir unos puntos. A ver, Ramiro, ya te dije que no te puedo subir cinco puntos, hijo. Nada más porque somos cuates. No, un intercambio de regalos navideños. Ah, no, entonces no. El año pasado me regalaron un kilo de tejocotes y yo regalé una cartera a Gucci. Que más bien era fuchi, porque era pirata, Emilio. Te juro que el vago que me la vendió me dijo que era original. Y lo de la sangre yo pensé que así era el diseño. Je, qué coincidencia, chavos. Ese mismo día me robaron mi cartera con lujo de violencia. Bueno, ya, este año hay que regalarnos cosas buenas. Regalos de arriba de 200 pesos. Pues en mis tiempos no existía eso de los intercambios navideños. Profe, en sus tiempos la Virgen María todavía no daba luz al niñito Jesús. Oye, Ramiro, pues ¿cuántos años crees que tengo? Todos. A ver, ya, ¿entonces sí vamos a hacer el intercambio? Ah, ya díganle que sí, chavos, para que ya podamos seguir con la clase. Sí, pero que el regalo sea arriba de 200 pesos. Y que no regalen 200 pesos de tejocotes, por favor. Por lo menos te regalaron fruta. A mí me regalaron una gallina. ¿Quién te regaló una gallina? Ah, pero son gallinas finas, eso sí. Bueno, entonces que sean regalos de 200 pesos en adelante. Y queda prohibido regalar tejocotes y gallinas. Oigan, ¿y no vamos a invitar al profe al intercambio? ¿No estás escuchando que van a ser regalos de arriba de 200 pesos, Emilio? Al profe no le va a alcanzar con su salario tan denigrante que tiene. No, pues gracias por lo que me toques, chavos. Al fin que ni quería. Ramiro. Ah, Regina, ya te dije que no te lleves y no te vas a aguantar. Ay, ni siquiera te pegué tan fuerte. No, casi me tiras el brazo. Deja de estar de nenita. Au, te voy a dar un zapo y te aguantas, ¿eh? No, porque te acuso con la orientadora. Ah, o sea que tú sí me puedes acusar a mí, pero yo sí me tengo que dejar pegar por ti. Porque yo soy niña. Pues no parece. A ver, Regina, no quiero que le estés pegando a tu compañero Ramiro, por favor. Ay, orientadora, pero él también me pega bien fuerte. ¿Es cierto lo que dice tu compañera Ramiro? Sí, pero ella es la que empieza, orientadora. A ver, por eso se les dice no se lleve pesado para que no haya este tipo de problemas. Pero es que yo no me llevo pesado con Ramiro. Regina, te he visto cómo te llevas con tus compañeros. Sí, orientadora, nos pega y nos trata como sus esclavos y después nos amenaza para que no digamos nada. ¿Qué? Emilio, eso no es cierto. Shh, te estoy ayudando. Pero mire, mire cómo me dejó mi pobre manita por una llave que vio en las luchas y la quiso probar conmigo. Mire. Oye, Emilio, eso no es cierto. Regina, me vas a tener que acompañar a la orientación. La acusación que hizo tu compañero Emilio es muy grave. Orientadora, pero eso no es cierto. Yo no le hice esa llave a Emilio. Lo que me tengas que decir allá en la orientación. Voy a hacer un citatorio para que vengan tus papás mañana a hablar conmigo. Pero es que no es cierto, orientadora. Ya, Regina, vamos a la orientación. Por favor. Ay, adoro los finales felices. Chicos, adivinen que por fin me llegó mi pedido de Temu. Vamos a abrirlo juntos, ¿ok? Ok, lo primero que me pedí es este tapete para el baño. Ya saben, para que se sequen las patas, lo voy a abrir y se los enseño. El tapete está enorme. Me encantó el color y el diseño. Lo otro que me pedí es este abrigo que está calientito. Está divino. Me encantó, me encantó demasiado. Vámonos con el siguiente artículo. Esto siguiente que me pedí es un afilador para cuchillos. Se ve que es de una calidad muy buena y el plástico no se siente corriente. Se siente muy bien hecho para sacarle filo a mis cuchillos que ya no tienen porque los usan para hacer sus maquetas. Y ya que estaba pidiendo cosas para la cocina, también me pedí estos utensilios para la cocina que están padrísimos. Me encantaron. Los voy a abrir y se los enseño. Son estos chicos, están padrísimos. Tienen de todo. Una cucharita sopera, unas pinzas, un mezclador de globo, una brocha, una palita para el espagueti. Tienen de todo chicos, me encantaron. Vámonos con la siguiente cosa. Y ya por último, pero no es importante, me pedí unas pulseritas para mí que están preciosas. Miren chicos, las voy a abrir y se las voy a mostrar, ¿ok? Chicos, las pulseritas son estas. A mí me encantaron, no está nada pesada. Se vende un material muy resistente y los colores están divinos, divinos. Chicos, y si ustedes también quieren comprar todo lo que yo me compré porque está divino, los invito a visitar el sitio oficial de Temu. El enlace va a estar en la descripción del perfil de Diego Chávez. Vayan y compren todo, está precioso. A ver Emilio, tranquilízate. No entres en pánico. Es que no entregué el proyecto porque alguien no trajo su parte y no sé si contesté bien el examen. ¡Ya cálmate! ¿Y qué tal si no paso? ¿Qué tal si me voy a extra? A mí no me gustaría ir maestra, no es bonito ir a extra. ¿Por qué te calmes? No, no, ya estoy calmado Ramiro, ya estoy calmado. Ah, bueno, pero por lo menos vas a pasar. Yo no entregué el proyecto, mi libreta se me perdió y el examen Luis Alay se va. Ah, bueno, ya vamos, acabemos con esto de una buena vez. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días, les voy a ir dando sus calificaciones conforme a su número de lista. Emilio, ya verás que vas a sacar 10, tengo un buen presentimiento. Emilio Alvarado, 7. Ramiro, yo que tú no me dedicaba a leer el futuro, lo más seguro es que quiebres. Bueno, lo intenté. Profe, ¿y se puede saber por qué saqué 7? Dudas y preguntas hasta el último, chavos, sale, vámonos recio. Eh, Regina Castillo, 6. ¿Pero por qué saqué 6, profe? Dudas o preguntas al último. No que hasta el último ni que nada, no sé por qué saqué 6. Entregué mi libreta, hice el proyecto y también el examen. Porque en la libreta sacaste 2 puntos, en el proyecto 3 puntos y en el examen 1 punto. Profe, pero si yo contesté bien el examen. Ja, 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 no creo. Ja, 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 ja. Si quieres te presto tu examen para que rectifiques tus respuestas. Sí, préstemelo. Aquí está, sale. Ramiro Ramírez, 9.5. ¿Qué? ¿Ramiro sacó 9.5? Pero si en todo el semestre solo vino como 5 días. Bueno, Emilio, ¿quién es el profesor aquí? Parece que me reclamas como si Ramiro me hubiera dado mil pesos por ponerle 9.5. Es que claro, si me hubiera dado mil quinientos, le hubiera puesto el 10. Hmm, sospechoso, muy sospechoso. Bueno, Ramiro, nos vemos regresando de las vacaciones. Te diría que te la pases bien, pero dudo que en el recursamiento te la pases bien. Emilio, no te burles. Además, no está tan mal. Es la primera vez que voy a pasar Navidad aquí en la escuela. Pues si tú lo dices. No, no te preocupes, Ramiro. Puedes pasar Navidad con todos los de Intendencia. Gracias, Don Memo. Ya ves, Emilio, no va a estar tan mal. Pues sí, por lo menos te la vas a pasar con Don Memo y con el profe Julio. Ah, no, chavos. Estaría muy loco para pasar mi Navidad aplicando recursamientos. Además, se me va a hacer por primera vez conocer el mar. ¿O sea que no va a venir el lunes? No. Bueno, hay que ver el lado positivo. Vas a poder faltar, Ramiro. No, porque Don Memo se va a quedar a cargo de la asistencia, chavos. Ay, bueno. Don Memo, pues es Don Memo. Ah, pero no acepto sobornos a cambio de pasar asistencia, chavos. Eso sí que no. Ah, no. Y entonces esa vez que vio al profe besándose con la maestra de inglés. Y para que no le dijera nada, la orientadora Susy le dio la jugosa cantidad de 20 pesos. Bueno, cambiando el tema de conversación tan drástica. De verdad, ¿qué van a hacer de cenar en sus casas, chavos? Oye, Ramiro. Y no le di 20 pesos. Le di 40. Lo que pasa es que los billetes se pegaron. Bueno, pues yo ese día le doy 100 pesos para que me pase asistencia a Don Memo. No, hijo. Ay, sí, ya no. Yo ya cambié. Ya soy una persona de bien. Quiero mejorar a mi país. ¿300 pesos? Que bueno, no creo que empeore tanto el país y te acepto esos 300 pesos. Todo sea porque te pases una feliz Navidad. Sí, sí. Bueno, entonces regresando de vacaciones le pago los 300 pesos. Ah, no, 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 no. Eso sí que no. Dando, dando y pajarito volando. ¿Quién me asegura que me vas a pagar? Lo que sea de cada quien, Don Memo, es muy bueno para los negocios. Ramiro, me siento como todo un vándalo. Emilio, tranquilízate. Sí, ya te dije que aquí no nos van a ver. Aquí siempre vienen los de tercero a fumar. Ok, está bien. ¿Y cómo se le hace para fumar? Espera, primero se tiene que hacer el churro. Ay, Ramiro, ¿no que ya venías preparado? Ya quedó, Emilio. Ahora sí, ¿traes el encendedor? A ver, Ramiro y Emilio, ¿qué están haciendo aquí? ¿No tienen clase o qué? No, orientadora. No, el profe nos dejó salir. ¿Qué tienes en la mano, Ramiro? ¿Dedos? ¿Por qué? No te hagas el chistosito, Ramiro. Dame lo que te escondiste o si no voy yo misma a quitártelo. Es que no tengo nada, orientadora. Bueno, entonces voy yo. Está bien, orientadora. Ramiro y yo íbamos a fumar, pero que conste que me obligó. Yo no quería desde un principio. Yo le dije, Ramiro, esto está mal. No le haga caso, orientadora. A veces le da por decir muchas tonterías. ¿Cómo que estaban fumando? A ver, vámonos a la orientación porque esto es muy grave. Ya ves, Ramiro, te lo dije. Ahora afronta las consecuencias. Nos vemos en el salón. Suerte, amigo. Ay, 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 Emilio. Tú también te vienes con nosotros. Pero si ya le dije que yo soy inocente, Ramiro me obligó a venir. Nada personal. Pues con mayor razón. Acompáñanos a la orientación. Emilio, ¿por qué le dijiste eso a la orientadora? Pues porque a mí sí me van a matar si mi mamá se entera de que estaba fumando en la escuela. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Yo rezando para que mi espíritu se vaya al cielo. No cabe duda de que ahora sí ya estás quedando bien chiflado de tanto estudiar, Emilio. No, profe, ahora sí no está loco. Es que la orientadora nos cachó fumando. Ahora sí no los voy a poder ayudar, chavos. La última vez casi me despide la orientadora. Ay, no, ahora sí este es el final de Emilio. Padre nuestro que estás en el cielo. Que mi mamá no se entera. Por favor, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, si no vas a venir, ¿con quién me voy a juntar? Tampoco vino Regina. ¿Regina no fue? Sopechoso. No, no es eso. Me dijo que iba a ir a cuidar a una tía que la operaron. Bueno, pues te puedes juntar con Valeria. No, tampoco vino. Me voy a tener que juntar con David y su grupito para no estar solo. Bueno, Emilio, pues te deseo mucha suerte. Ya mañana nos vemos. Sí, sí, sí. ¿Para qué tengo enemigos si con los amigos que tengo basta y sobra? Hola, David. Hola, amigo. ¿Costas un...? No, no, David. Deja ese moco en tu narizota. Ok, ok, está bien. ¿Qué le pasa a tu amigo? Está teniendo un ataque de ansiedad. ¿Pero estás seguro de que no va a sacar una pistola de su mochila, verdad? No, todavía no le alcanza para comprarse una. Ok. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces, hijo? Nada, aquí sobreviviendo. ¿Y Ramiro no vino? Sí, nada más que hay veces que seas invisible. Ya, Ramiro. Aparecete otra vez. Ok, ok. Esa pregunta fue muy tonta. Me tengo que preocupar por tu amigo, David. No, profe. Todavía no le alcanza para comprarse su pistola. Está bien, hijo. Ok, chavos. Vamos a iniciar la clase. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor.